¡Es increíble! ¡Pero vos, por favor! ¡Pero vos, por favor! ¡Pero estoy muy nervioso! Como esto no es lo mío, te cantar desde la ducha Por favor, hágame el agua Y la próxima vez papá Descansa con hermosas que tenemos Bueno, ¿viste? No nos jodas todos Pablo, por favor Te lo pido, ¿no? No se me da chique Se nacía Tarde ya me iba ¡Ale! ¡Siempre se acercaba en la ciudad! Cuando me di cuenta estaba vivo ¡Vivo para siempre de verdad! Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada ¡En nada más! ¡Y cariño al fin! ¡Eso es un juego! Todo empieza siempre una vez más ¡Ale! ¡Ale! En la rodada, ya rodada, ya rodada, ya rodada mi vida En la rodada, ya rodada, ya rodada, ya rodada amor ¡¡Ford! Hoy, quiero salir, quiero vivir, quiero dejar la suerte del mar Si mi corazón risa en punto de ver la luz, si se mas y ya no el beso de tu luz Si mi corazón risa en punto de ver la luz, si se mas y ya no el beso de tu luz Si mi corazón risa en punto de ver la luz, si se mas y ya no el beso de tu luz Me acerca la frente para ver, que vienes un éxito total Próximamente estaré cantando en mi ducha Mucho mejor que acá Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa esto Quiero salir, quiero vivir Quiero dejar una suerte despeñar Si un corazón triste punto es la luz Si se va, si gana un beso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo amor Dentro de mi alma Bueno, se equivocaron todos, se nos fuimos Bueno, qué vamos a hacer Después de lo de la noche, esto no es nada ¿Tuvieron la noche acá? Tenemos momentos que pasamos Tenemos momentos Chana 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 Ch Bueno, bueno, bueno. Los espero mañana en el Luna Park, donde estaré como espectador viendo algún show. Chao, buenas tardes. Qué gozo. Bueno, lo lamento, eh. Llegan a ustedes. No, no, la próxima con los treptis, así hago algo de televisión. Chao, bueno.